El largo de un rectángulo, un rectángulo es 12 centímetros, más que su ancho. Haya sus dimensiones, sabiendo que el perímetro mide, 264 centímetros. ¿Cuánto es? ¿264? Voy a gritar, ¿vale? Todavía no, pero voy a gritar. ¿Cómo es, Juan? Digo, el cuadrado. ¿Qué cuadrado? ¿Qué cuadrado? Claro, luego pasa lo que pasa, es falta, no es falta. Es que los del fútbol no tenéis unos criterios. Es falta, los tíos, tirarse a bajar los pies. Venga, ¿qué pongo? ¿Cómo? ¿12? ¿Y aquí? X Vale. A ver, tú tienes que considerar, uno de los dos dimensiones, el ancho o el alto, ¿qué es X? El ancho o el alto, ¿me da igual? ¿O el largo? El ancho. El ancho es X, ¿no? Uno te dice que el largo es 12 centímetros más que su ancho. Entonces, ¿cuánto mide esto? 12 más X. 12 más X. 12 más X. Yo he puesto eso, pero no me salí. Ah, y así lo digo yo. Y ahora el perímetro, ¿qué es? Total de total. La suma de los lados. Entonces, yo sumo los lados. X. X más 12. X y X más 12. Y eso me queda 2.24. Y eso me queda 2.24. Y si el control es X, no es algo en español, pero vale. Me queda 4X, 24, pasa restando, queda 2.40. Así que aquí tiene que ser 60. Por tanto, el alto de rectángulo es 60 y el ancho es 70. Muy bien. En los primeros páginos tenemos cualquiera de modos.